Es decir, en un desierto de los ministerios culturales, que para la lista del mismo país es esencial que la gente tenga que coincidir en la lista. Que en la mayoría de los lugares importantes, ya sea el gobierno o cualquier lugar, la canceta, por ejemplo, es considerada la droga y la droga. Entonces, a todos que van a estar en este latín, en esta lista no es decididamente arrojada, ni con nosotros como cancetas, sino que no hay nada sobre esto. Es causa, es causa, es cambio, si nosotros sabemos quién. Dice, salvador del recurso libre de la vida, dice que la vida no está en la vida. Y si yo, por la forma que vengo, decidido el paso que lo gobierna, la vida lo disminuye, pues eso es solo un sentido. Consideramos, en el primer lugar, que la letra se ha introducido en el sentido normal como figura e imagen del pecado. La letra es esta refusión de sangre que vuelva y corpidina, que afecta todo el temperamento del cuerpo. Es una especie como de cáncer universal, que hace una estructura sin formular. Y que hace, y vuelve, le pone mi rostro, todo el cuerpo. Y se llega a tal grado de insensibilidad, que no puede punzar, o herir las partes despertadas, sin que la persona sienta ya, ninguno lo vive. Y finalmente, todo su cuerpo se oculta y se muere, por decirlo así, antes que muera en el cuerpo. Entonces, el cuerpo del rostro se muere primero, antes que en el cuerpo. Entonces, no es posible hacer ninguna arma parecida a su elevador que da la letra. Por eso, no es necesario hacer una aplicación, porque ya puede fácilmente hacerlo. Nada, nada da más polvo que estas letras entre el pecado y la letra. Por eso, el pecado se llama la letra de alma, y no hay verdadero mal sobre la tierra, sino aquel que jamás puede ser guiado como un bien. Y que solo nos sirva del verdadero bien, y de la misma fuente de todos los hijos. Y tal es el pecado. Entonces, el pecado de cualquier lado no se viene, siempre será pecado. Y nosotros, como hijos de Dios, hemos de buscarlo como lo busca Dios. Que el pecado será para siempre y para nosotros, objeto de un abogacimiento y de un inocente. Entonces, todos los que llamamos malos sobre la tierra, no lo son, sino porque son consecuencias del pecado. El pecado es que el pecado ha inundado a la tierra de tantas grandidades, de tantos tiempos, que han sentido e inflamado los órganos de la mujer. Solo el pecado hace interés a los hombres. Donde quiera que viene la inocencia, se halla el reposo, la paz, la alegría. Siendo Dios un bien infinito, siendo el mismo Dios todo el bien, no puede comunicar otra cosa más que el bien. Solo el pecado hace todo el malo, viviendo de este bien. Mas, sin embargo, ¿acaso ese es de allí? Nosotros tenemos el pecado. ¿Y acaso porque tengamos otra idea del pecado? ¿Acaso el pecado es para nosotros? Esas asambleas de los vecinos, esas concurrencias de los tiempos, de donde la inocencia está siempre desearada, Estos espectáculos origen el fatal durante nuestros sueños. ¿Acaso no nos ocurran? Y detenemos el pecado. En segundo lugar, consideramos que hacemos mal en llamar malos a aquello que puede contribuir a nuestra felicidad. A un alma de vida, todo lo que puede ser cumplido, excepto el pecado. La desgracias, las persecuciones, las enfermedades, la pobreza, la muerte mismo, todo lo que puede servir a hacernos dichosos. Pues de todo eso nos podemos servir a alcanzar la santidad. Y por eso pocos santos hay en una de las persecuciones, a la adversidad, al dolor, al menos a un grado, de la erupción, de la cobertura en el cielo. ¿Qué merecen los márgenes a los tormentos? Como cuando una persona agrada a Dios, con su estimada de Dios, ¿qué tiene que ver? Veamos el pecado como las realidades, no como nosotros, los que no miramos el pecado. Estamos dispuestos a perder todo, antes de perder el pecado. No hay otro malo en este mundo del pecado. No nos contendemos que no hay otro malo en el pecado, ni a nuestras opciones del pecado. Porque nuestra especialidad, cuando no se tiene el dolor de vida, no hay otro malo en el pecado. No hay otro malo en el pecado. ¡Gracias!